Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en RollerChampion, el nuevo videojuego que sacaron anunciado ayer en la conferencia del E3 de Ubisoft En este caso estamos en la alfa creo que es, estamos en una demo, bueno no, claro, es una demo, una pre-alfa, no es siquiera una alfa, madre mía Estará disponible desde el día 10 hasta el 14 creo que está disponible, así que vamos a darle lo suyo a jugar con mando, vale? Para la gente que no sepa de que va este juego, os lo explico, es un Rocket League, pero mamá que temasos compañeros Ya te digo, es un Rocket League, pero de patines, literal, vale? Vamos a jugar directamente, vamos a ir acumulando fans, por así decirlo, vale? A medida que vayamos Toma el temazo aquí de Pony, lo malo que esto va a hacer que no me moneticen el vídeo, pero bueno, realmente me da igual porque este canal no está monetizado Así que me la pela bastante, vale? Vemos por aquí abajo la derecha que pone un pre-alfa, la dinámica es muy sencilla, vale? Es un estadio como estáis viendo, vamos en patines, un equipo va para un lado y el que no tiene la pelota va por el sentido contrario Para qué? Para pegarle en toda la boca La música la verdad es que está bastante guay, vale? Somos en este caso el equipo azul Los suyos jugadores de este juego con mando, vale? Como ya he dicho Puedes empezar, mira, como veis, puedes pegar a la gente, vale? Puedes pegar a la gente Vamos a intentar explicarlo mientras vamos por aquí, vale? En este caso nosotros vamos a ir en dirección contraria para pillarlo de frente, vale? Podemos pegarle incluso A ver, está venido por aquí Vale, no le he pegado de milagrito Ellos tienen que conseguir encestar en eso, vale? O sea, tienen que ir dando vueltas y encestando en esa Creo que si meten dos o tres, creo que son tres Ganarían, vale? No le he dado, tío A ver si le supongo en el tallar, eh? Un segundito Vale, ahí sigue le he pegado Podemos ir cogiendo obviamente velocidad, vale? Parece que de momento soy un poco parqueloide Ahí estamos Vale, ahí sigue le he quitado la pelotilla Y ahora sí que sí, podemos ir dando la vuelta Corre compañero ¿Cómo se lanza? ¿Cómo se lanza? Ah, vale, le acabo de lanzar la pelotilla a mi compañero Como estáis viendo por allí Abajo a la derecha ya estáis viendo la velocidad a la que vamos, vale? Como veis, tenemos que ir haciendo todo el rato Ay, que me ha matado, pago Tenemos que ir haciendo todo el rato esto Vale, nos acaban de quitar a la pelota En ese momento el equipo de naranja va a dar la vuelta Eh, hola amigo Corre compañero Lo suyo lo he dicho, jugar con mando, vale? Pero como no tengo el mando en Xbox Porque lo he perdido, lo parece Y pues, pues bueno Vale, acaban de tirar la pelota Han fallado, tenemos que ir para ella Corre compañero Corre, 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 corre Ay, me ha pegado Me cago en toda tu raza Policía, arroba policía ¿Qué pasa? ¿Yo no soy el ojo ninja o qué? Madre mía, tú Vamos Vale, acaban de meter un punto Ah, no, acaban de dar la primera vuelta, me parece Madre mía, soy todo lento en la mierda esta, eh Echufa uno No le echufa a nadie, tío Venga, tenemos que irse dando la vuelta Lo que pasa es que soy muy lento Pero lo he dicho, esto es lo suyo, jugar con el mando, vale? Hay que ir haciendo aquí un poco de looping Uy, que no te entalla, tío Como veis, podemos ir cogiendo velocidad Podemos ir tirando a los enemigos La verdad es que está bastante divertido el juego Pues como me ha esquivado tú Toma, a tomar por culo todo tú ¿Se ha quedado uno de ellos a FK? Sí ¡Que me va a topar con... No, 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 enceste Vale, ha acertado Vale, porque ha metido cinco puntos No entiendo O sea, puedes meter un punto Tres Y cinco Creo que son, vale No entiendo por qué ha metido cinco en este caso, tío Ah, porque ha dado más vueltas Ah, va por vueltas, me parece ¿Ya han ganado? ¿En serio? De mierda, ¿no? Mira, aquí veis los fans que tiene la gente Mira, este lleva 1.246 fans Tengo yo 26 y he hecho una partida Imaginaros las partidas que llevan esto Están todos flipados los tíos, eh Flipados Que sois todos unos flipados ¿Vale? Ah, vale, tenemos que dar a continuar Vale, esa es la primera partida Estas son mis fans Ya como mentan Coramelo Adventures Ah, la otra partida Va Calleros ya un rato, hombre Estamos en la pre-alpha O sea, estamos en una demo Así que todo lo que veáis Seguramente sea cambiable, ¿vale? La música está súper chula, tío Lo malo que mete copyright, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada Tumor Mira, aquí vemos a la gente Que tiene, bueno Los créditos que tienen Me han dicho los fans que tienen Que digamos la experiencia O el nivel que tendrían Vale, yo tengo Veintipico No me acuerdo, ¿verdad? Vale, estamos en el equipo naranja Ahora mismo Let's go El personaje va cambiando Pero supongo que Se puede ir customizando, ¿vale? Solo que esa opción Ahora mismo no está implementada Me cago toda tu raza Así tenta yo de vuelta Ven aquí, hijoputa Digo, hijoputa Venga, venga Amigo, otra vueltita Mira, como veis abajo a la derecha Ahí vamos cogiendo la velocidad Vale Madre mía Vamos a tope, niño Vamos a tope Parecemos un puto cohete Un cohete Pues ya no hemos frenado Ya no hemos frenado Tenemos que ir cogiendo La adherencia Y todo esto Vale, no tengo por qué llegar ahí O sea, debería ser así Vale Mira ¿Veis que va acumulando El tío vueltas? Vale, acabo de marcar Y porque solo ha dado Una vuelta con el patín O digamos con el Sí, con los patines Solo le ha dado un punto ¿Vale? Mira, mira Que máquina Yo soy amigo de ese Voy del mismo equipo Hola, parecitos Tío Harvey Tío, ¿sabes por qué? Porque es blanco Y se pasa atrás Vámonos, let's go Vale, esto Obviamente te da sus truquillos Mira la pelotilla Ya está ahí la pelotilla Vale, la ha cogido otra vez Nuestro equipo Creo Yo era equipo azul o verde O sea, o naranja Vale, mira Para Lo he dicho Para contrarrestarle Vamos a dar la vueltita Ya que creo que tienen ellos La pelota No le hemos dado ni uno, Julio Míjate Uy, se te cae Ya, madre mía Porque tenías una seguridad ahí Vale Otra vez hemos conseguido la pelota Vamos, amigo Venga, venga Te los quito yo encima Te los quito yo encima Toma A tomar por culo Eso para hablar Gilipollas Toma Para que vuelvas Te voy a hacer bullying Ahora llamas al ojo ninja Y que te salve Sus amigos Los polis Madre mía Es que está taxísimo O sea, solo tenemos que Esto es como un ataque de defensa ¿Vale? Ahora mismo estamos atacando a nosotros Que somos los naranjitas Pero lo puedo ir quitando a mi compañero Y... Ush Digamos la morralla Estos pichitos que ven por aquí Venga, todo tuño amigo Yo soy el naranja, ¿vale? Pero lo que estoy haciendo es El tiro se empana, ¿no? El que está ahí Mirate, mirate Vámonos Claro que sí Creo que es el primero que llega a cinco Si no me... Si no me equivoco Creo que sí Lo he dicho Aquí estamos haciendo un poco de agresividad ¿Vale? Mientras mi compañero El anotador Va anotando Nosotros vamos defendiendo su posición A ver que mola En plan es divertido Usted para jugar con amigos Tiene que molar bastante ¡Vamos compañero! ¡Yuu! Lo he dicho Los personajes son customizables Pero en la demo No se puede hacer eso La verdad Vale Si va a revé tú Si va a revé el cabrón Vale No te preocupes No le pega a nadie No te preocupes Ahora pillo velocidad Y os enchufa a todos Vale Toma ya ¡Qué magnífico espectáculo! Y otra vez Lo siento por el bullying Oh, me cago ¿Quién es ese? Apunto a la matrícula Frantic Frantic Me cago en toda tu raza Vale Vamos a ir nosotros En esta dirección Bueno, en verdad En esta dirección, ¿no? Bueno, si ahora sí Que hay que apoyar eso ¡Uy! ¿Ha pegado un salto? ¿Cómo se pega un salto? Ah, sí Vale Se pega un saltito También se puede hacer Como una especie de esquives Pero yo no sé hacerlo La verdad Vale Otra vez me voy a coger La pelota Me parece Ah, no, no Está aquí ¡Hostias! ¡Qué porrazo! Me han pegado ¡Arby! Me cago en tu raza Vale Vamos a ir justo En dirección contraria No sé si se puede meter En la pelota En ambas direcciones No lo sé No, que te vea la pelota Uf, si yo canto ya Espérate, que esos son míos Venga, venga ¡Eh! ¡Arby! ¡Arby! ¡Ay! Pero bueno Eso porque te pareces a Trank Vamos a ir a encontrar Si no, no lo pillamos al tío Lo que no entiendo Obviamente está más bugueada El tema de la música Que vamos, que panique Vale, ¿cómo te esquivo, Julio? ¿Cómo te esquivo? Venga, ya, hombre Es que no me dejan coger la pelota Busone, que eso es una busone Toma Pa' que huerpa ¡A puta! Vamos, compañero Lleva la pelota El número 10 Lleva la pelota No te voy a pasar la pelota No te la voy a pasar Porque es mía Me la tiro yo de mi casa ¡Ay, papá! Dale, dale, dale La verdad es que está muy detenido Pasa que la música Está más bugueada que nada Como ya he dicho Vale, está muy chula la música Que pone Pero está más bugueada que... Que tío, panete Vale, vamos a ir a encontrar Porque el tío viene para aquí Vamos, compañeros Vamos, compañeros Es mío Se me ha pasado No pasa nada Siguiente vuelta Siguiente vuelta No pasa nada Pillamos un poco de velocidad Por aquí Tenemos que hacer todos nosotros ¿Vale? Tanto el tema de correr Como el tema de impulsarnos Me cago Esa tampoco No le pega a nadie No pasa nada Siguiente Voy a perder un cohete tú Cuando llegue allí Es el de la pelota Uy, no le he tallado De milagro tú Este sí, ¿no? Este me la pega a mí Pero bueno Eso es porque soy negro Ah, no, soy blanco Bueno, vale La fiesta de blancos Tenemos la pelota Sí, ¿verdad? Sí No te preocupes No te preocupes aquí Cae uno, cae uno Joder, sí Cae uno y soy yo Vamos, compañero Vale Ah, mira Ah, es por recorrido O sea, tenemos que dar Un par de recorridos Para que anote más puntos ¿Cómo me la pega a mí? Pero ese de que va ¿De flipado o qué? Joder Me hacen bullying, ¿eh? Mira, veis arriba El tema del marcador Que se va ampliando Bueno, se va ampliando eso Se va ampliando como la vuelta O algo así Tío, ¿por qué me la pega él siempre? Why are you bullying me? Why are you bullying me? Ahora ¿Quién tiene la pelota? Ah, vale Ahora tenemos el equipo naranja Perfecto Uy, vale Yo voy a hacer Voy a ejecutar Mi función De defensor Amigo Páseme la pelota Pásemele Venga, va a tu casa Ja, prigado No he cogitado la pelota, ¿eh? Pero lo he dicho Hay que lanzar la pelota allí O sea, no sé si lo he dicho Ay, ¿nos han quitado la pelota? Sí No preocuparse Eh, sí Le he dado Qué falso Pero bueno Vale Como vemos El que se marca es el que lleva la pelota Ah, es verdad Que el azul era el enemigo, tú Sería gilipollas Yo pensaba que era aliado Madre mía Mira, tú Vale, se te ha pegado, tú Vale, la ha pegado ese pobre, tú Vale, hop Voy a tope, voy a tope Voy a tope Ahora mismo lo entayo Y le quito los dientes, ¿eh? ¡Tú! Bueno, lo hemos tirado Pero nos han tirado Vamos, gordito ¿Y el de Donald Trump Se ha ido o qué? Ahora sigue, sigue Lo siento, amigo No es por ti Solo es que No me gustas Está gratis la demo, ¿vale? Por si queréis jugar y todo eso Está totalmente gratis en Uplay ¡Soy un cohete! ¡Uy, sí, te llegan ya! ¡Uy, sí, te llegan ya! Me cago en lápiz Es que yo no sé cómo se hace ese esquive La verdad El esquive que hacen ellos No, eso es para frenar ¿Ves? Ese esquive que hace No sé cómo se hace, tío Pero vamos Que ahora mismo le enchufo en toda la cara No te preocupes, la verdad Vale, llevan bastante recorrido Llevamos seis minutazos De partida En este momento Es que no sé cómo se esquiva, tío No sé cómo hacen ellos Porque esto está diseñado Para jugar con mando, ¿vale? Solo que mi mando de Xbox El único que tengo con mando Pues no existe, vaya Vale, tenemos justo aquí Uf, vale Creo que si meten en esta vuelta Podrían ganar, ¿eh? Porque están consiguiendo bastantes puntos De vueltas y tal No te preocupes Vale, se lo acabamos de quitar Perfecto Vale, vamos a ganar solo velocidad ¡Hot wheel! Velocidad a tope Otra vez se lo han quitado, tío ¡Y un cohete! ¡Uy, madre mía! Si lo llegan tal vez Lo manda a China, tú Vale, pero todo ha quedado Ah, no, la completa tenemos nosotros No sé cómo se pide el balón, la verdad Otra vez se lo han quitado, tío ¡Qué abusones, no! Otra vez se lo hemos quitado de nuevo Overtime, empate ¡No me jodas! ¡Oh, my God! Eh, pues... Como... No, no puede ser overtime Ah, bueno, tiempo extra, claro Si vamos a ganar solo por cero, tío ¡Ush! Se te hagan chavilla Es que no tiran O sea, es que no meten ni para un punto, tío Estoy cierto que no les vale para nada Pero bueno Me cago con tu turraza Otra vez ese Ahí estamos ¡Vámonos! Fin del partido Y ganamos de un 0 a 4 Me parece, ¿no? Sí Vale, aquí veis los puntos que tenemos en total Creo que son, ¿vale? Tengo 41 fans Este tiene 296 ¡Muy bien, equipazo! ¡Muy bien! Ah, mira Siempre me ha... Se me olvida ¡Mira todos mis fans! ¡Caramelo! ¡Ey! ¡Madre! ¡Ah, esos son los fans que he ganado! ¡Qué lenta partida! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira! ¡Madre mía, todos mis fans! ¡Os quiero, mi gente! ¡Ah, no, mira! Los fans aquí arriba 160 nuevos fans 100 de haber ganado el juego 20 por partido perfecto Porque no nos han metido ningún gol Y 3 puntos por... Por los goles ¡Un saludo, mi gente! Y nada, chavales Vamos a quedar por aquí este vídeo Quería presentar este nuevo juego de Ubisoft La verdad es que está entretenido De momento no ofrece mucho más contenido Es esto y ya, ¿vale? En el futuro supongo que podremos Customizarlo todo Porque lo pone por aquí El tema de customizar Pero no está disponible en estos momentos Por lo dicho Habrá un leaderboard En plan un listado, ¿vale? Con los mejores jugadores del mundo Y habrá obviamente más mapas seguramente Pero estamos en la demo, como ya he dicho Y en fin, chavales ¡Un placer! ¡Un buen desastre! Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!